¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichí! Hoy vamos a ver el movimiento de serpiente que emerge, sus dificultades, sus fallos más comunes y algunos consejos para no dañarnos o no lesionarnos entrenando. Serpiente que emerge o la serpiente verde que emerge del lago, serpiente, es un movimiento muy característico también en el Teichí. Es uno de los movimientos que baja hacia el suelo, deriva desde látigo simple. Su movimiento principal es una rotación en la parte superior del tronco, mientras que le acompaño con un desplazamiento en la parte inferior. Saliendo desde látigo simple, abro el pie de atrás, para que me sea fácil la siguiente parte del movimiento, me siento en dicho pie y bajo. Bajo con la espalda recta. Forzar más sería un error. Traigo la mano adelantada, empiezo el círculo con ella, a la que cambio el peso, abro el pie delante y la mano de atrás continúa el círculo. Los errores más típicos se dan por forzar la posición a niveles bajos. Me va a obligar a sacar culo hacia atrás, poner culo en pompa, y me va a obligar a doblar la espalda hacia delante, lo cual me va a bloquear todo el tronco. Cuando en Teichí bajamos, queremos bajar con el tronco libre. Tengo posibilidad de cambio. Tengo la parte superior libre, mientras que aquí la parte superior ya no está alineada con mi dirección de enfrentamiento. Esto estaría bien para ir a lucha, a wrestling, a jiu-jitsu, pero no para el Teichí. De acuerdo, queremos que el tronco esté libre y relajado, con capacidad de movimiento. Si yo bajo aquí, me bloqueo. Si yo bajo aquí, estoy libre. ¿Hay que bajar más? Sí, pero hay que bajar haciéndolo bien. No hay que bajar más haciéndolo mal. La forma de practicar este movimiento para poder bajar más, lo hacemos con un trabajo de elasticidad. Aquí, el talón tiene que estar en el suelo y el pie abierto. Ahora la cuestión es fortalecer las piernas para bajar lo máximo posible en una posición correcta. Si a partir de aquí ya no me apaño a bajar más, pues no lo haré. Fortalezco el cuerpo, preparo el cuerpo, tonifico el cuerpo por otro lado en la medida de lo posible y mientras tanto lo practico de forma correcta. Si practicamos más allá de nuestro límite de tolerancia, todos vamos a cometer errores. Todos vamos a forzar la postura y el movimiento no va a salir bien, porque no va a poder fluir. Y lo principal es la fluidez en el movimiento. Además, tampoco voy a poder relajar, con lo cual no tiene sentido, ya que no puedo trabajar el Tai Chi para la salud. La mano de adelante también va en punta de espada. Ya la hemos visto. Bien, y hasta aquí el movimiento de serpiente que emerge. Espero que os haya gustado. Gracias.